al doctor Ángel Valderas Puga. Doctor, en el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador, en los planteamientos en esta conferencia de prensa conjunta, junto a Justin Trudeau y Joseph Biden, primer ministro de Canadá y presidente de Estado respectivamente, no sorprende que el presidente Andrés Manuel López Obrador esté comprometido con sus obras, con sus programas y con sus ideas. ¿Cómo viste que el presidente Andrés Manuel López Obrador ahí, frente a los líderes de dos potencias como Estados Unidos y Canadá, reitere su compromiso con el Tren Maya, reitere su orgullo por dos bocas, hable de los programas que según él están transformando vidas, jóvenes construyendo el futuro y sembrando vida, no solamente en México, sino como factor de transformación en otros países, sobre todo en Centroamérica. ¿Qué relevancia le ves a esto en este momento en el que estaban ahí Joe Biden y Justin Trudeau? Mira Vicente, yo si pudiera sintetizar, lo sintetizaría en una palabra, dignidad. Es natural que nuestro presidente habla desde México, anteponiendo los intereses de México. Un poquito escuchaba lo que señalaba Beatriz cuando hacía un poco la comparación con el caso de anteriores esposas de presidentes de la república, lo que tú le preguntabas y el papel. También lo podemos ver en el caso de los presidentes. La actitud, la cayuna, servil de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón, de Vicente Fox, en el cual en encuentros como este, su discurso en esencia, aunque fuera de forma, como señaló Jaime Hernández, porque los temas de fondo se discuten en otro lado, era como sí, sí, señor, lo que usted mande. Sí, 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 lo que usted mande. Efectivamente, yo creo que Justin Trudeau ni Joe Biden esperaban que nuestro presidente hablara de estas grandes obras de infraestructura. Pues yo creo que Peña Nieto no podría hablar, Vicente, ya me está ganando la risa, Beatriz, de las grandes obras de infraestructura que hizo. No veo a Borolas hablando de frente a, vamos a suponer, Barack Obama, de la barda de la refinería que nunca construyó o de la estela de luz. Es decir, los anteriores presidentes no tenían de qué presumir, de qué programa social podrían presumir. Y no se trata de presumir. Mira, escuchaba, por ejemplo, la tontería, no sé quién, no sé si fue, si dijiste, creo que tú lo mencionaste, Vicente, del tal Berry, comentador deportivo, o alguien así, lo acabo de ver, o en un chat. Jorge Berry, Jorge Berry. Jorge Berry, de las tonterías de que hay, hablan de energías limpias, Biden y Trudeau. Mientras Andrés Manuel habla del Tren Maya. Y, 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 ¿cuál es el problema? Babosos, les diría yo. Pues si el transporte más limpio y más ecológico es el tren, por encima del automóvil privado, que es lo que privilegian los Estados Unidos. ¿De qué sirve que Joe Biden hable del ambiente y de energías limpias cuando no se comprometieron ni con la COP del año pasado, ni con la del año antepasado a reducir, por ejemplo, el uso de carbón? ¿De qué se quejan de esta refinería de dos bocas que señaló Andrés Manuel en, en este encuentro? Cuando los Estados Unidos tienen 130 refinerías. Entonces, ya chole con este discurso pseudoambientalista patito. Creo que hizo bien el presidente en señalar las obras. Es un camino mexicano, es un camino nacional, es un camino soberano que atiende a las necesidades de nuestro país, no a las necesidades norteamericanas o canadiense. Somos socios comerciales. Sí, socios comerciales, no servidumbre. Entonces, todos estos que hoy se quejan, yo, yo me preguntaría qué, 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 cuál era su actitud en las anteriores encuentros o donde acudían los presidentes mexicanos con estas actitudes serviles y lacayunas. Pues no decían nada. Y mira, tampoco me puedo callar, quedar callado por lo que señaló ahorita Beatriz Aldaco. De esta señora Mariana Gómez del Campo, Beatriz, Vicente, la gente que nos está siguiendo, lo que menos les interesa es la vida humana a los panistas. Ya los vimos dos sexenios en el gobierno. ¿De dónde sale la señora Mariana Gómez del Campo a una denuncia por negligencia criminal? Yo le preguntaría, si la tuviera enfrente, si ya salió a denunciar a Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua, por los recientes fallecidos en Chihuahua, gracias a la fuga de presos que estaban en celdas VIP. ¿Ya fue a meter una denuncia? Pregunta, Mariana Gómez del Campo, ¿fue a denunciar alguna vez a Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, Tonela, su tía, prima de Margarita Zavala, por la guardería ABC? Sí, tienes razón, Beatriz Aldaco, cuando dice, a ver, Mariana Gómez del Campo en la guardería ABC, fallecieron 49 niños y se quemaron otros 106 que no fallecieron, con consecuencias de distintos tipos. ¿Y cuándo salió Mariana Gómez del Campo a criticar a la dueña de la guardería ABC? Y terminaría preguntándole a Mariana Gómez del Campo. ¿Ya salió a denunciar penalmente a su tío hoy en España por su supuesta guerra al narco y sus más de 100 mil muertos y 22 mil desaparecidos? No, por favor, ¿a qué nivel de hipocresía y de cinismo hemos llegado? Nadie se las cree, nadie se las compra. Lo peor que le puede suceder a los panistas es que ya los vimos en el poder, cuando preguntas, Vicente, si Marta Zagún pudiera ser el papel que hoy vimos en esta visita de Beatriz Gutiérrez Müller, pues yo diría, en primero, Marta Zagún no tiene, y Margarita Zavala, ¿no? La preparación que tiene Beatriz Gutiérrez Müller. Es una persona culta, preparada, a diferencia de estas dos presidentas, esposas de expresidentes. No tienen esa preparación. Y a cierro, yo creo que Marta Zagún, en todo caso, estaría más preocupada en una visita de este tipo por tratar de conseguirles negocios a sus hijos, como fue lo que vimos que se dedicó a hacer todo el sexenio, aprovechar estas visitas para negocios. Eso es lo que haría por la actitud que vimos en el sexenio con el señor Vicente Fox. Y ya que estamos...